¿Alguna vez escuchaste hablar sobre E igual E, U igual U? Significa indetectable, es igual e intransmisible. Quédate que te vamos a contar más sobre qué significa esto, pero no sin antes suscribirte a nuestro canal. Indetectable, igual e intransmisible, aplica a un concepto que está relacionado con adherir al tratamiento antirretroviral. Las personas que viven con VIH y toman tratamiento antirretroviral logran disminuir la cantidad de virus por debajo de los valores detectables. Por ejemplo, si un sistema detecta una cantidad de virus de 40 copias por mililitro, la persona va a estar indetectable cuando logre tener su cantidad de virus por debajo de 40. Esto es un equilibrio que está muy relacionado con que la persona tome el tratamiento todos los días. Antes de seguir, quiero decirte que no es lo que estás pensando. El virus no se elimina y tampoco se negativiza porque al suspender el tratamiento, el virus vuelve a replicarse. La persona que deja de tomar el tratamiento vuelve a tener replicación viral y deja de estar indetectable. Una persona indetectable no está curada. Los test de ELISA siguen siendo positivos, pero logra suprimir el virus y de esta forma deja de transmitir el virus a través de las relaciones sexuales. A medida que tengamos más conocimiento y más resultados de ensayos clínicos, podremos saber si el I igual a I también aplica para otras formas de transmisión del VIH. Por eso decimos que indetectable es igual a intransmisible. Estar indetectable no implica la cura ni que el VIH ya no esté en el cuerpo. Por eso es importante mantener el tratamiento. Este descubrimiento es un gran avance para la historia del VIH y también es algo muy importante para reducir el estigma y la discriminación. Por eso, si no lo conocías, compártelo para que más personas se enteren y no olvides de suscribirte a nuestro canal para poder conocer más sobre este y otros temas.